Hola, saludos y bendiciones. Hoy quiero hablarles de un tema súper importante y es cómo nosotros, la importancia de nosotros es el hablar con Dios. Dios siempre nos escucha, eso es importante. No solamente reconocer que hablar con Dios es importante, cosas pequeñas, cosas menos importantes, cosas importantes, pero reconocer que cuando nosotros le hablamos a Él, saber que Él nos escucha y Él siempre nos escucha. Hablar con Dios no solo cuando tenemos problemas, sino cuando todo está bien, es sumamente importante. Ir a Él, no solamente cuando tenemos un problema y contarle nuestros problemas y buscar su ayuda para tener una solución al problema, pero si no es tremendo el poder ir a Dios simplemente para reconocer su grandeza, para alabarlo, para bendecirlo, para darle gracias por nuestros hijos, agradecerle por nuestra salud, agradecerle que Él es quien provee todo lo que necesitamos. Cuando nosotros vamos a Dios y simplemente entramos en su presencia dándole gracias y adorando su nombre, quiero decirte que eso le da placer a nuestro Dios. Así que nunca dudes, nunca dudes de que Dios escucha tus oraciones, tus peticiones y también tus alabanzas. Jeremías 33.3 es un versículo impactante que nos asegura que cada vez que nosotros clamamos a Dios, Él nos escucha. El versículo dice así, clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces. Así que cuando tú clamas a Dios, cuando tú buscas de su presencia, Él te va a mostrar, Él te va a hablar. Por eso es importante a veces cuando entramos ante la presencia de Dios, el nosotros permanecer callados, permanecer simplemente escuchando su voz, leyendo su palabra en silencio, clamándole a Él. Él nos va a hablar, nos va a dirigir, nos va a confirmar en nuestro espíritu quizás decisiones que tenemos que hacer. Así que sí, cuando nosotros le hablamos a Dios, tú puedes tener la total seguridad de que Él te escucha. El Salmo 3, verso 4 dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su monte santo. El Señor responde todas tus oraciones, todo tu clamor, el Señor lo escucha. Los oídos de Dios, Dios no es sordo, Él escucha. A veces las cosas no llegan en el momento que nosotros queremos, pero eso no quiere decir que Él no nos da las cosas en el momento que las necesitamos. Él sabe cuándo estamos listos para responder las oraciones y para concedernos las peticiones y los deseos de nuestro corazón, pero Él sí te escucha. Y por último, el Salmo 116, 1 dice, amo al Señor porque oye mi voz y mis súplicas. El Señor escucha tu voz, escucha tu súplica, escucha tu adoración, escucha tu alabanza. Tú puedes tener la seguridad que en Dios es quien escucha todas tus peticiones.